Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo video, porque en esta ocasión estamos en Build Battle, que nunca lo había subido al canal, pero bueno, quería subirlo y bueno, este servidor me gusta mucho y no había podido jugar Build Battle hasta que me pasaron este servidor, y bueno, vamos a ver como nos va, solo he ganado una partida, pero un lodo, en serio, pero ya sé que vamos a construir, jaja, uy. Vamos a construir lo que me hizo ganar la despasada, vamos a coger un poco de piedra, vamos a coger madera, es que mueven cosas muy difíciles, ¿por qué? Vamos a coger diamanticos, a ver, vamos a construir algo sencillo, un lodo de diamanticos, ustedes ya van a ver que lo que voy a construir, algo muy troll lolol, a ver, uy, no me da la, dos, uno, cuatro, cinco, bueno, cinco, A ver, aquí también cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uy, cinco, ahora sí, uno, dos, tres, cuatro, listo. Ahora vamos a construir por otro lado, oye, por favor, no me lags, servidor, por favor, este servidor da mucho lado porque hay mucha gente, hay dos mil personas a ver para todas las horas, listo, aquí, un letrero que ya no pude, equipe, eso es lo que voy a construir, denle mi like si quieren, o like, lo que quieran, pero, esto me hizo ganar una partida la despasada, si quieren, vayan al canal de Julián Chopra y le ponen un comentario y verán que les va a decir que sí, y ellos son muy troll, y él también nos tocó, nos fue un león, y él puso un creeper ahí todo raro, y puso la nueva raza de leones, aquí, de, 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 no creo, no creo, no creo que ya nadie ha entendido nada de lo que les he contado, bueno, vamos a hacer un león, un león, vamos a hacer algo bien, chére, cada cuánto tiempo nos queda, cuatro minutos, así, uy, eso no va a acabar, así, 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 y ojalá, ahorita vamos a jugar otra partida, y a ver si nos toca algo más fácil, que yo para construir aquí soy muy malo, bueno, no te equivoques por favor, no te equivoques, así, 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 vamos a quitar esto, bueno, vamos a poner aquí, aquí algo así, las esquinas, vamos a quitarlas, los de arriba nomás, abandonar una partida por si no te hubiera, al menos si vente es en algo como yo, sí, ponemos algo así, 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 algo sencillito ahí, y a ver, qué más hacemos, vamos a sacar un letrero, el letrero creo que está acá, a ver, sí, aquí está el letrero, y luego vamos a poner esto, y una espada, listo, a ver, vamos a ponerlo en todo el centro, vamos a escribir, no pude, qué chiste, y abajo, jajajaja, listo, bueno, y aquí vamos a poner algo otro, uy, qué paso, bueno, vamos a poner algo otro, por acá, que diga, pon legendario, xd, uff, xd, bueno, van a ponerme mucho legendario, ah, digo, ya se anda, bueno, aquí vamos a poner una espadita, aquí, por si quiere ir de peorado, aquí, así, uy, what the fuck, por favor, no me de black servido, así, 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 vamos a girar, esta espada, se quede al lado, así, así, eso, así queda muy bien, y a ver, qué más hacemos, esto, esto es muy troll, uy, ya, ya se va a acabar el tiempo, bueno, vamos a hacer algo muy rápido, vamos a coger un, con estos, what the fuck, no, por favor, no te equivoques, por favor, 48 segundos, bueno, vamos a buscar, un cristal de colores, por ejemplo, este verde, así, voy a ponerlo acá, así, ponemos esto, esto, o acá, ponemos el black, listo, así, para que quede más bonito, y para que quede aún más bonito, vamos a coger lava y agua, así, 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 vamos a tirarla por acá, y el agua por acá, a ver, listo, así, así queda muy, muy chévere, desédenme suerte, por favor, yo sé que voy a ganar, y me voy a preparar para mucho, muy mal, bueno, a ver, qué es esto, esto, qué es, uy, voy a mirar esto muy bien, y está re, oye, eso parece un monstruo, y esto, y, guata, 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 y, los girls, se intentaron, pero, pero, mal, para que nada, bueno, esto aquí, y, pero este, que un poco chido, no, pero, yo, me gusta, un poco, bueno, un poquete, que un poco, lobo de micro, y, y, vamos a darle un buen, bueno, se intentaron, por hacerlo, el mío, jajajaj, no, obviamente, el mío, bien, oh, oh, si, el mejor de todos, pues, el mío, bueno, el legendario, chicos, ah, si no, lo puedo ganar, ay, este, que, una, acuaya gigante, y, vamos a darle, un mal, porque esa esta muy maldita, que no era lo que te dieron esto, hasta esta rechidada bien, vamos a ver bueno, eso es quien este es un gato, vamos a darle un alto llevas un lobo bueno, esto, a ver, esto no me acaban de mirar de lobo, pero esta muy maldita bueno, les voy a dejar este servio en las ediciones, ojo, ustedes quieren jugar conmigo también esta un poco, ojo, le estoy diciendo que les voy a dejar el servio en la descripción, si ustedes quieren jugar game battle ah, claro gano a este tipo este es que no va a estar muy chido, les faltaron los dos pero, no importa uy vamos a jugar otra partida chicos a ver vamos a ver el video hasta que entra la partida pues bueno chicos, ya estamos aquí en otra partida a ver que nos quieren construir una bandera, que no es tan fácil bueno, a ver si me habían cambiado el suelo cambió el suelo vamos a mirar vamos a poner el suelo de pasta, que es un poco normal a ver la bandera esta fácil nada pero, bueno hasta para empezar esto y, a ver vamos a, como la costo yo van a poder guayas aunque creo que todo el mundo la va a utilizar no importa, vayas están las guayas a ver vamos a pasar la bandera en mi país colombiano a ver esta así y así y así y así bueno ahora vamos a buscar lana amarilla lana azul y lana roja la piscina 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 el amarillo el amarillo es el marano a ver déjame ir al video si lo conoces el de Colombia no se puede hablar como español pero pero no lo sé. Bueno, todos en mi salón me dicen que es un poco español, no sé. Vosotros lo diréis en los comentarios. Ustedes lo miran en los comentarios si vos parece español o no. Pero yo no sé. Y bueno, vamos a hacer esto así. Una bandera un poco flexibita ahí. Aquí ponemos otra barra así. Bueno, no creo que va tan mal. Y vamos a poner una decoración. Vamos a poner un faro. A ver, ¿dónde están los faros? Ah, aquí está. Vamos a buscar bloques de esmeralda para que vea bien bonito. Así. Y esto lo vamos a hacer azul. Voy a pasar el video, amigos, y ya volvemos. Pues perdón, chicos, por la interrupción pero estaban llamando al celular y me tocó contestar a mí. Y primero ya se me acabó acá barric Dial nos hemos observado esto muy rápido. Así, tres, cuatro a cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro. y vamos a poner un poco a ver... yo me recordé que es como estoy ahorita abajo y nos guiando para que me aprecia a ver que soy que me aprecia un poco fin un poco a ver y volviendo a ver que es un poco que no me aprecia un poco y vamos a poner esta creyenta está abierto y por el look Cabe y el volumen y el otro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno chicos, hasta que ha llegado este video, no olvides comentar, darle like, suscribirte, yo soy Cristian Pitalero y nos vemos en la próxima, chao. Un saludo para la chica Heiner, para la chica Nupia Leonor Torres. ¿Quieres un saludo? Solo tienes que darle like al video y comentar, mándame un saludo.